que hay pandilla retro gamer bienvenidos a un nuevo vídeo recordarán en el vídeo pasado que nos llegó una caja sorpresa la cual pues contenía un par de xbox clásicas pues ya revisando más a fondo lo que había llegado qué es lo que funciona y qué es lo que no me percaté que esta consola no encendía así es de que pues va a requerir de una operación para poder revivir y si tú quieres ver cómo logramos encender esta consola y qué falla puede ser la que tenga en caso de que a ti te llegue a salir una consola con fallas similares quédate en este vídeo porque empezamos bien pandilla pues aquí les quiero mostrar que tengo conectada la consola a la corriente e incluso tengo conectado el cable de vídeo pero pues éste no está funcionando no enciende no abre la bandeja no da signos de vida en vídeos pasados hemos reparado en diversas fallas de xbox clásico hemos revivido varias consolas pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que es el encendido de una consola que es lo que sucede cuando un xbox clásico no enciende vamos a proceder a desmontarlo y nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la fuente ok ya que retiramos la tapa como vieron fue bastante sencillo y aquí quiero que observen lo que me voy encontrando el cable molex de nuestro disco duro está desconectado entonces en caso de que llegara a prender esta consola si tiene desconectado el cable molex del disco duro nos va a dar un terrible error error 07 puesto que no estará detectando nuestro disco duro más sin en cambio esta no es la falla del por que no enciende puesto que no tiene nada que ver el que esté desconectado este cable bueno vamos a desconectar el cable id y vamos a retirar un tornillo que se encuentra aquí para poder levantar lo que es el disco duro y posteriormente lo que es la lectora para enfocarnos en lo que va a ser la fuente de poder para poder retirar esta bandeja que contiene disco duro una vez que quitamos el tornillo solamente jalamos hacia arriba y como ven sale bastante fácil en este punto ya tenemos acceso a la fuente de poder más sin en cambio para poder trabajar de una forma más cómoda les recomiendo retirar la lectora sólo quitamos el cable id y otro cable de color amarillo o café que tenemos atrás igual conectado y vamos a retirar dos tornillos que vienen aquí este y este y simplemente vamos a jalar muy bien ya retiramos la lectora y vean con lo que nos estamos encontrando en esta parte pareciera ser que es algún líquido que se derramó en la consola es un poco pegajoso como si fuera flux desconozco que podría ser aunque no este es el famoso capacitor de la muerte que le llaman normalmente cuando éste se revienta o explota daña muchos componentes a su alrededor con el líquido que éste derrama pero parece ser que pues éste no es el caso esto se trata de pues de algo diferente bueno vamos a darle una limpieza y vamos a checar lo que es la fuente de poder bien aquí ya le di unos cuantos brochazos le quita algo de polvo para hacer una limpieza superficial y la dejé en este punto para que vean que es exactamente la misma consola que es lo que voy a hacer aquí voy a aplicar un poco de alcohol yo normalmente no utilizo alcohol isopropílico utilizo alcohol del 96 el de etiqueta roja es alcohol etílico habrá quienes digan que eso no sirve para hacer este tipo de limpieza la verdad ahora sí que yo soy de la vieja escuela y pues desde hace muchos años el alcohol del 96 es el que se ha utilizado para limpiar los circuitos para limpiar los los lentes de los láser lo de la única diferencia me parece del alcohol etílico al alcohol isopropílico son como tres grados de diferencia el alcohol etílico es de 96 grados de pureza mientras el alcohol isopropílico me parece que es de 99 grados es decir que el otro porcentaje es agua es por ello que el alcohol de etiqueta azul que es el desnaturalizado al contener más agua pues no se evapora tan rápidamente además de que ese si te mancha los componentes o los láser ese si no te sirve para hacer este tipo de limpiezas así es de que una vez aclarada esta duda antes de que empiecen a bombardear ahí los expertos pues ya les pongo en contexto ahí está le damos su buena limpiadita y ahora sí voy a desarmar bueno voy a desmontar la fuente para decirles en qué nos vamos a enfocar para ver si esta fuente está funcionando para poder retirar la fuente de poder vamos a tener dos tornillos uno está en esta parte y el otro debe de andar oculto por acá a ver si lo alcanzan a ver aquí está bueno para que no se compliquen tanto porque luego hay quienes se complican en retirar este cable que está súper duro miren es fácil aquí tiene una pestaña simplemente la puchamos y jalamos con fuerza y ya sale súper rápido ya tenemos desconectada la fuente de poder ahora nada más hay que retirar esos dos tornillos y la fuente pues sale hacia arriba bien ya que tenemos nuestra fuente de poder a la mano ahora sí vamos a empezar que es lo primero que tenemos que revisar en vídeos pasados yo les he dado ciertos tips en qué es lo que nos vamos a enfocar primeramente pues cuando una consola no enciende bueno si aquí tenemos nuestro cable de corriente y tenemos que la corriente entra de este lado pues vamos a revisar primeramente esta pieza vamos a ver que no haya una especie de falso contacto esto lo vamos a ver moviendo hacia un lado y hacia el otro si vemos que tenemos soldaduras quebradas pues lo que lo que tendríamos que hacer pues sería resoldar nuevamente para que éstas vuelvan a ser contacto bien parecer que éstas están bien no tenemos problema de soldaduras quebradas ahora qué vamos a hacer si estamos viendo que la corriente entra por este lado cuál es el primer circuito que encontramos aquí estamos viendo que entra la corriente por aquí y de aquí se va hacia este lado pero qué hay de este lado vamos a ver y principalmente vemos que tenemos este pequeño componente que parece como un botecito una lata bueno pues este pequeño componente es un fusible igual y aquí lo dice a ver si alcanzan a ver ahí está bueno ahí está el valor del fusible vamos a medir con el multímetro si éste está funcionando o si de plano es el culpable de que nuestra consola no encienda ok ya con el multímetro aquí que vamos a hacer vamos a colocarlo en la parte de continuidad o aquí en en oms lo que necesitamos es que nos dé continuidad al juntar nuestras puntas ya se me acabó la batería del multímetro lo pongo por aquí ahí está nosotros al juntar las puntas nos está dando una continuidad al separarlas nos da el valor de 1 entonces aquí tenemos un pin de nuestro fusible y de este lado tenemos otro si nosotros al colocar las dos puntas pasa esto en el multímetro quiere decir que nuestro fusible está funcionando y la falla es otra si no pasa nada se queda así como está esto quiere decir que el problema es el fusible ya vieron no nos está dando continuidad el fusible debería de estar cerrado de esta forma hacer esto pero más sin en cambio no lo hace porque el fusible está quemado bueno aquí les van dos soluciones ambas son fáciles y rápidas pero una es más más sencilla que la otra porque porque la función la primera solución correcta es reemplazar el fusible por otro del mismo valor y la solución rápida incorrecta improvisada o la mexicanada como ustedes quieran llamarle es soldar un pequeño y delgado alambre en lo que son estos dos puntos para que nuestro fusible vuelva a tener continuidad y la corriente vuelva a pasar a la fuente de poder si no tenemos el fusible a la mano es una muy buena opción pero en cuanto tengamos la pieza les recomiendo cambiarlo porque porque la importancia de un fusible es precisamente evitar una descarga eléctrica a nuestra fuente de poder y por consecuente a nuestra consola es box clásica de esta manera el fusible evitará que nuestra consola se dañe totalmente y sea prácticamente irreparable esa es la función principal de un fusible ahora de momento no tengo fusible entonces vamos a soldar un cable tiene que ser un cable lo más delgado posible porque porque de esta manera en caso de que llegue una descarga el fusible el cable perdón hará la misma función que el fusible reventándose y evitando dejar pasar la descarga eléctrica bien ya conseguí un cable citó miren chequense quiero que vean el grosor de los cables que voy a utilizar o más bien del cable que voy a usar es un cable muy delgado porque les repito éste debe de reventarse al recibir una descarga eléctrica para impedir impedir perdón que ésta pase a nuestra fuente de poder que es lo que voy a hacer lo voy a impregnar de pasta fundente para que al soldar sea más fácil y se adhiera de manera correcta bien aquí lo que yo hago es aplicar un poco de estaño para que el estaño nuevo se fusione con el estaño viejo ahí está listo y ahora sí vamos a soldar nuestro cable bien ya sol del cable quiero que observen es un cable súper fino que es lo que vamos a hacer con con el cable que resta pues simplemente vamos a cortarlo vamos a retirar el sobrante ahí está ahorita voy a quitar también esta puntita que se ve por aquí y con esto ya debe de tener continuidad nuestro fusible ahora lo vamos a verificar muy bien ya tenemos aquí nuestro multímetro y ahora ya tenemos que tener continuidad ahí está y podemos observar que en efecto el fusible ya nos da continuidad la batería del multímetro ya se está agotando pero bueno ya vimos que tenemos continuidad en el fusible ahora vamos a montar nuevamente la fuente y vamos a ver si la consola con esto ya enciende ok ya tenemos montada la fuente vamos a conectarla ahí está y vamos a darle corriente vamos a ver si en efecto este era el problema miren esto es lo que pasa cuando nos apasiona la electrónica vieron cómo reventó el fusible estas son cosas que pueden llegar a pasar porque porque tenemos otro corto alguna otra pieza nos está causando que la energía rebote entonces vamos a desmontar nuevamente y ahora vamos a revisar el siguiente componente bien ya retire nuevamente la fuente aquí quiero que observen el chamus con que dio esto pasó porque se reventó nuestro cable que estaba funcionando como fusible no pasa nada esto al contrario es genial que se haya reventado porque así evita que los demás componentes se quemen ahora otra de las fallas que puede ser la causante de este problema es el o los baristores estos normalmente vienen envueltos con una cinta de termofit vamos a ver si no están quemados pues se ven en buen estado pareciera ser que estos no son la falla y aquí tenemos otro vamos igual a verlo este aislante que tienen evita que nosotros veamos si una pieza está quemada vamos a retirarlo con cuidado para no picar el componente en caso de que éste pues no sea la falla bien pandilla ya retiré el puente de diodos la verdad es que tenía sospechas de que podría ser este el causante del corto que nos está provocando en esta fuente ya que me está regresando la corriente y me está reventando el fusible al retirarlo y una pequeña marca a ver si lo alcanzan a ver y resulta que esto que es lo que parece ser un baristor el cual también tenía sospechas de hecho ya había tratado de querer quitar lo que es el termofit pero no pude entonces no podía ver si ésta estaba quemado hasta que lo retire del otro lado para poder sacar el puente de diodos lo tuve que retirar y me encuentro con tremenda sorpresa ahí está el flamazo así es de que pues esta parece ser que es la falla es la pieza causante que nos está aventando este corto circuito la vamos a reemplazar y vamos a probar nuevamente la fuente esperemos que con esto pues ya quede solucionado este problema y a su vez el problema del encendido de la consola sbox bien pandilla pues ya soldé nuevamente lo que es el fusible bueno el pequeño cable que les había comentado y ya cambié lo que parecía ser un baristor traté de despedazarlo para pues ver su valor pero no lo encontré sea como sea el caso este baristor lo retire de una fuente la cual pues es de un modelo diferente en sí lo que es el diámetro no importa lo que importa es el voltaje que éste soporta me parece que éste es de 240 volts volví a colocar el puente de diodos en su sitio y pues vamos a ver si en efecto pues ya funciona esta consola vamos a montarla y bueno pandilla ya he montado la fuente nuevamente en su sitio esperemos que esto haya sido la falla solamente que no tengamos nada más que nos esté impidiendo que esta consola vuelva a la vida como vieron cambiamos posible cambiamos baristor evidentemente el baristor estaba totalmente quemado y pues cuando éste está quemado hay de dos opciones lo retiramos o lo reemplazamos ya que éste funciona como una especie de regulador a su vez permite que no pase más voltaje a la consola para que ésta se dañe también sacrificándose así como lo hace el fusible ya conecta el cable de vídeo a la consola y quiero conectar el cable de corriente pero la verdad es que aunque yo sé que se truena el fusible el chispazo que sale es normal no pasa nada pues la verdad es que no deja de dar culo tengo miedo vamos a conectar la corriente y es que vean hasta estoy como temblando bien ya conectamos el cable de corriente y de momento no ha pasado nada no ha dado chispazo vamos a ver allí está allí está ya aprendió la consola banda ahora vamos a hacer mi montarla y vamos a ver si no tiene otra falla recordemos que el problema principal era que no encendía la consola así es de que vamos a colocarle su disco duro todo en su sitio y vamos a ver en pantalla si no nos arroja otro error bien pandilla pues ya ensamble la consola y el coloque su lector ya coloque su disco duro he conectado los cables y hagan chonguitos porque esta consola vuelva a la vida tenemos que encendía pero vamos a ver si pues ya no hay ninguna otra falla y está de momento ha encendido vamos a ver si nos da imagen en la pantalla y parece ser que no vamos a ver de este lado a lo mejor me equivoqué así miren 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 me había equivocado le había puesto en audio vídeo 2 y era en audio vídeo 1 ahí ya conecté un control miren de hecho la consola pues viene totalmente virgen vamos a apagarla y vamos a encenderla nuevamente porque nos perdimos de ese épico inicio ahí está la consola ya está funcionando ya nada más será cuestión de instalarle su respectivo exploit ya que no vale la pena pues dejarla totalmente totalmente virgen puesto que ya la hemos abierto e incluso ya estaba abierta y bueno ahí está ya posteriormente le vamos a dar su respectivo mantenimiento como todas las consolas que llegan con el doctor rulo retro gamer y esta fue la solución a una consola que no enciende o miren nada más hasta saca la bandeja sin ningún problema está algo polvienta también la vamos a limpiar miren de una vez vamos a darle un pequeño brochas estuvo guardada pues yo creo que sus buenos años bueno ahí está la solución principalmente este vídeo fue el mostrarles cuál es el posible la posible causa de por qué una esbox clásica no enciende ahí ya vimos que principalmente hay que revisar la fuente de poder nos vamos a enfocar con lo que es el fusible de ahí nos vamos con la bobina con el baristor con el puente de diodos vamos siguiendo como que ese camino hasta encontrar con la pieza culpable de esta falla como vieron el baristor estaba bastante oculto con esta cinta de termofit no nos dejaba ver si estaba dañada la pieza y una vez que quitamos el puente de diodos pues corroboramos que en efecto esta era la que estaba totalmente quemada ya que nos estaba dando el indicio en la board de la fuente con un buen flamazo y bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse compartan la campanita de notificaciones para que youtube les avise de todos los vídeos que vamos subiendo aquí ya saben que esto es totalmente gratis igual si si se quieren unir al grupo de facebook a instagram a mi página únanse ahí pues hay mucha mucha pandilla que les puede ayudar con algunas de sus dudas hasta yo mismo también les contesto ya saben que yo siempre contesto también pueden unirse como miembros del canal para que ahí me apoyen con su membresía de esta manera yo les puedo otorgar ayuda personalizada para resolverles sus dudas siempre y cuando esté dentro de mis manos y sin más que decir yo soy el doctor rulo retro gamer y nos vemos hasta la próxima y